No hay buenas relaciones con nosotros, la mayoría de los medios están enojados, la mayoría, porque los medios formaban parte, forman parte del bloque conservador y están de por medio intereses económicos, eso es lo que prevalece, es que estaba tomado el gobierno, estaba secuestrado el gobierno, no era un gobierno para el pueblo, era un gobierno para una minoría rapaz y estaban unidos, articulados, es una relación de componendas, de complicidades, están molestos, pero imagínense ustedes la molestia, lo que nos ha permitido, sólo en la recaudación de impuestos, porque muchos de estos medios no pagaban impuestos y ahora pues tienen que pagar, pero lo que se cobra de impuestos va a becas para estudiantes de familias pobres, va a la pensión de adultos mayores, va a apoyar a la gente para que haya trabajo, que se tengan buenos ingresos y también a ellos les va bien, porque no es que se queden sin bienes, no, 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 hasta tienen utilidades, lo que pasa que antes eran viles robos, eran sueldos, por ejemplo, para los conductores de radio, de televisión, exagerados, extravagantes, no es posible que dos millones de pesos lo le demola, millones de pesos al mes, John Krause, no sé cuánto Joaquín, cuánto Ciro, ojalá y lo digan, pero sí sé que Ramos, 17 millones de pesos mensuales, entonces esa es la molestia contra nosotros.